¡Toma, toma, toma, toma! ¡En tu cara, chaval! Vale, vámonos para allá ¡Ey! ¡Shh! ¡Shh! Te me relajas, ¿eh? ¡Ay, que no hay paracaídas! Pensaba que había paracaídas, chicos Vámonos, 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 que nos maten ¡Está ahí! ¡Tío! ¡Uy, y lo mato, y lo mato, y lo mato! Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos en Fortnite y voy a reaccionar al nuevo pase de batalla De hecho, no estoy mirando ni la pantalla ahora mismo Estoy mirando otra pantalla porque no quiero spoilearme con las skins De hecho, no he visto ni una sola Solo sé que hay un robot porque es el el que salió en las letras estas de hace poquito Pero no sé nada más, de hecho Me está costando no mirar la pantalla que tengo delante, ¿vale, chicos? La pantalla que estáis viendo vosotros ahora mismo, esta imagen no la estoy viendo, estoy mirando Estoy hablando como un tonto a la otra pantalla del ordenador, ¿vale? Sin ver nada ¡Mira, mira, mira, mira! Han cambiado la forma de elegir Si quieres modo creativo, si quieres Battle Royale o si quieres salvar el mundo ¡Vale! ¡Videocree! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira! ¡Un búnker! ¡Ostras, tío! ¿Y eso? Vale, 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 vale La banana y tifue Se han salvado Vale Se supone que el volcán ha explotado ya todavía más de lo que explotó en el anterior evento, chicos Bueno, esto ha estado guapo Bueno, tío Venga, va Vale Están ellos ahí protegidos del volcán Pero no tienen comida Vale Y con lo necesario que es Así que va a tener que salir a explorar Y a por comida, ¿no? Esto parece más bien salvar el mundo, tío ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Hostia! Esa skin cual... ¡Ostras! Ha pasado mucho tiempo ¡Espera un momento! ¡Dios! ¿Qué dices? No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Espérate un momento ¿Me estás diciendo que ha pasado muchísimo tiempo? ¡Ay, por favor! No me digas que lo que... ¡Oh! ¿Pero qué me cuentas? No puede ser Espérate No cambia el mapa entero, ¿verdad, chicos? Será simplemente una ciudad, ¿no? El futuro Es vuestro ¡Dios! No me lo creo No puede ser No, no me lo creo No me lo creo Espérate un momento Espérate un momento Porque como sea un mapa entero ¡Mira, mira, mira, mira el fondo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mira la chica esa ¡Ay, qué guapa! Primera skin ¡Hostia! ¡Ostras! Vale ¡Ay! ¡Cambia! ¡Mira, mira, mira cómo cambia! A ver, a ver, a ver ¡Qué guapa, tío! Es como una robot Me mola ¡Mira, mira, mira! Es la de la... La pantalla esta La de la imagen, ¿no? Que se filtró O no se filtró La puso Fortnite Vale, siguiente ¡Hola! ¡Si es un pollo! ¡Lol! No tiene zapato aquí La barba la tiene muy larga Mola un montón Un gatito del futuro No está mal Luego estas mochilas Nunca las utilizo Pero... ¡Ostras! No está mal, ¿eh? ¡Ey! Un momento, un momento, un momento ¿Qué es esto? Y esta escopeta No es como más larga Esta escopeta es nueva, ¿no? Y luego tenemos otra chica, tío Y los pantrones me molan Y la camisa me mola Esta skin está guapa, tío A mí no me gustan mucho Las skins de los chicos Pero esta está todo guapa, ¿eh? A ver Tenemos una skin nueva ¡Ostras, tío! ¿Qué dices? ¿Estáis mirando en el brazo? Fijaos en el brazo ¡Oh! Está todo guapo, tío Y el aspecto que tiene Bueno, mola bastante Mola bastante ¡Ostras! ¡Buah! Esta es la de la imagen ¿Esto qué es? Disponible con el pase de batalla ¡Oh! Madre mía Me mola un montón, ¿eh? ¡Mira el baile! Es súper kawaii, tío El baile, las cosas como son Y mira la ropa ¡Mira la ropa! Que le puedes cambiar de diferentes colores Este tiene una capa súper asquero ¡Hola, tío! Es el plátano Se ha puesto el plátano No lo ha matado y se lo ha puesto, tío ¡Hola, tío! La chica mola mucho, ¿eh? ¿Y qué mochila tiene? Está guapa, tío Vale, chicos Tengo que ver lo que han hecho en el mapa Quiero ver el mapa A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo cosas nuevas ¡Mira, mira, mira! Hay una cosa ahí arriba Ahí abajo hay algo En el volcán están construyendo algo ¿Qué dices? ¿Y dónde está Pesos Picados? ¡Oh! Pesos Picados es nuevo ¡Ay, Dios! Y luego también hay una ciudad nueva ¿Esta ciudad de abajo es nueva? ¡Ay, madre mía! Tengo que caer en todos los sitios, tío ¡Qué guapo! Venga, vamos para allá ¡Wow, tío! ¡Qué guapo! Estáis viendo Y la skin está todo guapa, tío Pero míralo Pesos Picados Es que es completamente diferente En todo O sea, ha cambiado mucho Mira, mira, mira Todo ¡Ay, madre mía, tío! Vale, aquí ni nada Perfecto, no tengo armas, chicos Estoy alucinando, ¿vale? O sea, simplemente he caído para ver el mapa No voy a jugar ahí en plan Para ganar Básicamente porque no gano ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! Y la skin mola un montón Bueno, ya está la gente por ahí matándose Hay que tener muchísimo cuidado Aquí hay gente ¡Mira, mira, mira! La hamburguesa Vale, creo que está aquí arriba ¡Uh! Vale, 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 vale Me mata Vale, 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 vale ¡Qué guapo, tío! Chicos Que te puedes meter dentro de los conductos esos de ventilación raros ¿Vale? Está todo muy cambiado, ¿no? Sí, sí, sí Claro que esto es nuevo Está cambiado Y es que es completamente nuevo ¡Madre mía! Hay neveras del futuro y todo, tío ¡Madre mía! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guapo! Me van a matar, eh, chicos Simplemente quiero ver los gráficos No estoy jugando para ganar ni nada Simplemente estoy jugando para ver los gráficos un poquito ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cago en todo! Bueno, me ha matado un chaval Iba a decir Hay aires acondicionados Del futuro ¡Ay, Dios mío! Me he levantado muy pronto hoy, chicos Porque tenía muchísimo hype con el pase de batalla Y quería grabar la reacción Y quería ver el mapa y todo eso Pero bueno ¡Mira, mira, mira! ¡Ey! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué las hachas pegan así? ¿Es un pico? ¡Ay, Dios mío! ¡Un pollo! Chicos, estáis viendo Que... Ostras, no lo sabía Estáis viendo que las hachas No pegan así Como si fuera un pico normal y corriente Pegan como si fueran unas hachas ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No me lo puedo creer Vale, chicos Caemos... ¿No me dejas caer o qué? Ah, sí, ahora, vale Estamos cayendo, chicos En el volcán, ¿vale? Hemos visto pisos picados Que está bastante guay Aunque las texturas me ignoran bastante Hemos visto la nueva ciudad... Comercio Que no me sé el nombre Después de un año jugando Y vamos a caer ahora En el volcán Que, por cierto, ya no es volcán Las texturas cuando van a cargar, tío ¡Qué pesado el juego, tío! Madre del amor hermoso Se ve como la Playstation 1 ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué cámara más bonita, tío! ¡Joder! ¡Qué pedazo de... De todo ¡La Thompson! Mi arma favorita ¡Vamos para allá! Por cierto, chicos No es broma, ¿eh? Es mi arma favorita, ¿eh? Vale Ahí estamos Me estoy cargando bien Vamos a ir a por él Y es cuando voy a morir Atentos Toma, 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 toma En tu cara, chaval Vale, vámonos para allá ¡Ey! Te me relajas, ¿eh? ¡Ay, que no hay paracaídas! Pensaba que había paracaídas, chicos Vámonos, 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 vámonos Vámonos que nos matan Chicos, pensaba que había paracaídas Y se me ha ido la cabeza Es que estoy acostumbrado a jugar en el modo ese Que hay paracaídas por todas partes Y no sabía que en este... Pues no había paracaídas Y casi me mato ¡Ey! Ah, no, que son pájaros Pensaba que era gente volando Tío, mira la chica con su minifalda Y con el corazoncito que le he puesto en la espalda Está muy caguay, ¿eh? Me mola mucho este juego, tío Es tan bonito, tío ¿Qué puede ser eso? Vale, me pongo esto Atentos Me agacho Qué bonito se ve, tío Y tengo los gráficos al medio, ¿eh, chicos? O bajos No me acuerdo cómo los tengo Porque mi PC no me carga todo cuando lo estoy grabando Cosas que pasan No pasa nada ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! Y no es broma, ¿eh? ¿Dónde estás? Vamos para allá Abre esto Este es que estoy muerto, chicos ¿Sabéis por qué? Porque no tengo vida Estoy viendo la vida que tengo, tío Y encima me va más lento el juego cuando estoy grabando ¡Está ahí! ¡Tío! ¡Y lo mato, y lo mato, y lo mato! ¡Madre mía, chaval! Vale, vamos de momento bien Pero bueno No tengo vida ¡Ay, sí, sí, sí! Tengo vida, Enrique ¿Qué dices, tío? Bueno, a tener vida Si te estás curando ahora mismo Es que la Thompson es maravillosa Es que es mi arma favorita Yo voté por la Thompson en el evento Pero vamos Corriendo, chaval Vale Esto no lo quiero Esto me da igual No sé utilizarlo Y lo otro también me da igual Pero vamos a pillarlo todo ¡Ey! Lanzar granadas Que esto es muy importante En el videogame Luego tenemos también Esto No, pero tío Es que las granadas yo nunca las utilizo Pero en esta arma tampoco Me pillo las granadas, tío No vaya a ser que me maten Y haga el tonto Vale, chicos Vamos bastante bien Dije que no quería jugar para ganar Porque no sé jugar mucho tampoco O sea, simplemente juego para divertirme Que es la gracia Tío, cambia de esto Juego simplemente En realidad yo solo juego este juego, chicos Para hacerme las misiones Y ya está, ¿vale? O sea, tampoco es que haga Mucho Pero bueno No está mal Hay pájaros, tío Los pájaros me rayan mucho, ¿eh? Siempre me pienso Que son gente con aladeltas Quiero irme al volcán, tío Quiero irme a algún sitio ¿Eso qué es? Aquí lo de ahí es nuevo, chicos Es que no me acuerdo, ¿vale? O sea Hay veces que me acuerdo de cosas Y hay veces que se me va la cabeza Oye, la skin no mola mucho Está muy guay, ¿eh? Hombre, tiene los calcetines muy largos Pero está guay, está guay Me mola, me mola Ahora está agradeciendo la gente Enrique Uy, que me caigo ¡Coño, sube! ¿Eso tonto? ¿Qué le pasa? ¿Eso personaje es tonto? Ah, vale, ahora Decía que estará diciendo a la gente Enrique, ¿por qué no te pillas materiales? Hombre Porque casi nunca construyo Eso es lo que me falta a mí, chicos Construir en este videojuego Venga, va Sube para arriba Quiero ir al volcán A una zona nueva Soy profesional, ¿eh, chicos? Se me nota, ¿eh? Mira, esos conductos de ahí Son lo nuevo que has sacado en el juego Para que tú puedas teletransportarte De un sitio a otro, ¿vale, chicos? Lo voy a probar por vosotros Para que lo veáis Aunque creo que lo habéis visto En la otra partida que he jugado Pero vamos a verlo otra vez de nuevo Atentos, ¿eh? Esto está muy guapo, tío Y yo estaba pensando ¿Qué forma nueva van a inventar Para que puedas moverte De un sitio a otro? Pues nada Conductos de ventilación de aire Que han traído los robots del futuro Atentos ¡Atentos! ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? Tú puedes subir ¡Uy! ¡Ay, lol! Que me han dado una misión Y luego te puedes meter por otro Y bajas ¡Hostia, tío! Pero... ¡Hala, hala, hala! ¡Qué guapo está esto! Pero esto no está demasiado guapo ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! La nueva escopeta A ver cómo es ¡Ostras! Pero ¿por qué está tan guapa? Y tengo esta Me han dado un montonazo de loot, eh Aquí, eh O sea Esto ha sido bueno Venir aquí ¡Ay! ¡Mamá, mi chico! Casi que me caigo por el lava Vale, vamos para allá, chicos De momento Tenemos la nueva escopeta del juego ¿Cómo dispara? Disparato guapa, tío Este juego es... Es maravilloso, tío Venga, va Me da igual Que me haga uno Dos de vida Y saltamos ¡Hostia, tío! Mira, mira Esto me refería, chicos Mira, fijaos, eh Os voy a enseñar un poquito Cómo funcionan los conductos Son las texturas... ¡Ey! ¡Que me está disparando! ¿Que me está disparando? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos que me matan, chicos ¡Sube, sube, sube! Bueno, bueno, bueno Lo que acaba de pasar No pasa nada, eh, chicos Hacemos como que no... No lo hemos visto Voy a ir a por el chaval Que me estaba matando, ¿vale? Tira a la gente Enrique, no hagas eso Que vas a morir ¡Shh! Calla, calla Calla Pero, tío Pero no, pero salta Vale, vámonos Para arriba ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! Pensaba que me moría Gracias que me dispare la gente Así que venga, vámonos para allá Bueno, ha sido un poco falso Lo que he hecho O sea, no... No, no, no No ha tenido mucho sentido Pero, bueno No pasa nada Mira, os voy a decir una cosa Si yo llego Y ese chaval sabe construir Me ha matado ¡Ja, ja, ja! Vámonos para allá Vámonos, vámonos ¡Ey! Mira, 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 mira Mira el chaval ese Míralo ahí ¡Ay, Dios mío! Vamos a matarlo, vamos a matarlo O sea, a ver Me va a matar el a mí, ¿vale, chicos? Obviamente Pero bueno Por intentarlo tampoco se pierde nada, ¿no? ¿Dónde está? Lo he perdido, ¿no? Se ha escondido, tío Pero si yo estoy acost... ¡Ah! Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¿Es ese de ahí? Tío, ¿de qué están hechas las escaleras, tío? Y me matan, tío Y me da O sea, que es lo peor de todo Que me da Tranquilo, tranquilo, compañero Vale ¡Muy bien, Dani! Pues nada, chicos Vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya gustado Me ha gustado un montón el pase Y nos vemos en el próximo vídeo Que es de Pixel Gun Así que nada ¡Chao, chao!